Cientos de jóvenes y estudiantes de la Universidad Pública de Bogotá se manifestaron este lunes para protestar contra el genocidio en Gaza y exigir una Palestina libre en el primer aniversario del ataque de Hamas, que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. La marcha que comenzó la Universidad Pedagógica culminó en las embajadas libanesa, palestina y estadounidense con consignas como no es una guerra, es un genocidio. Los manifestantes, muchos de ellos con banderas y pañuelos palestinos, destacaron la ocupación de Palestina desde 1948 y criticaron la complicidad de Estados Unidos en el conflicto. Sabrina La Salvia, una de las participantes, enfatizó la necesidad de unirse como seres humanos para denunciar lo que está sucediendo en la región. El establecimiento de Israel en realidad es solo una iniciativa por parte de Estados Unidos y el Reino Unido para propagar sus ideales imperialistas, colonialistas, genocidas y consecuentemente sionistas. Entonces estamos intentando actuar para poder concientizar al pueblo y estar con el pueblo. Margot Isabel Alargo, activista por la paz, calificó la situación actual como un holocausto. Hoy se cumple un año de genocidio y esto tiene que saberlo el mundo porque no necesitamos ser musulmanes, no necesitamos ser árabes para tener humanidad. Es un holocausto, es el genocidio más atroz que ha sucedido en estos tiempos nuevos. El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido firme defensor de la causa palestina rompiendo relaciones con Israel en mayo y exigiendo un alto al fuego, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El canciller Luis Gilberto Murillo reiteró el compromiso de Colombia en buscar una solución política entre los dos estados en el marco del derecho internacional humanitario.